Bueno, este mes ha mejorado, venimos mejorando un poco la recaudación, después de, bueno, después del peor mes, obviamente, fue abril, bueno, con todo este lío de la pandemia, y bueno, aparte que estuvo muchos días cerrados, bueno, fue el peor mes, y a partir de ahí, bueno, ya mayo mejoró un poco, y bueno, junio ha empezado un poco más, digamos, esperanzador o positivo, viene mejorando la recaudación, de todas maneras, seguimos niveles bastante más bajos que el año pasado, pero bueno, mejorando, digamos, de a poquito. Esto se debe seguramente a la situación de la pandemia, ¿no?, donde mucha gente, bueno, por ahí se guarda el pesito, o aquellos que no han tenido trabajo en los primeros meses del año, ¿no? No, sin duda que, a ver, que es lógico que estemos recaudando menos, porque sin duda es lo que decís vos, digamos, con el tema de que la gente no pudo trabajar, mucha gente a lo mejor no pudo cobrar, o la que no tiene un sueldo fijo, y sin duda que se le ha complicado, entonces, bueno, lo más lógico que lo primero que haga es dejar de pagar los impuestos, nosotros entendemos la situación, y bueno, venimos trabajando para que, bueno, el que pueda pague, y el que no pueda, bueno, tenga un tiempo para poder ponerse al día con los impuestos, que creemos que esto, a medida que se normalice la actividad y todo, y todos podamos trabajar y todo, creemos que se va a volver a los niveles anteriores de recaudación. ¿Cómo se llega con el aguinaldo, Agustín? Mirá, con el aguinaldo, nosotros estamos ahí, no nos sobra nada, creemos que vamos a estar ahí como para pagarlo, sí, lo que estamos analizando y viendo, hay un pedido de la provincia que nos ha pedido todos los municipios de hacer un movimiento en conjunto, ¿por qué? Porque está pasando que hay muchos municipios que están, y como unas principalmente, que no pueden pagarlo, y han pedido pagarlo en cuotas, ¿bien? Un poco la provincia lo que nos planteó la semana pasada fue que la decisión fuera en conjunto y que todos los municipios y comunas actuáramos por igual, ¿bien? Estamos esperando un poco más cerca a fin de mes a ver qué decisión se toma en conjunto, una de las propuestas que surgió fue pagarlo en tres cuotas, pero bueno, veremos un poco a ver la determinación que toma la provincia hacia todos los municipios para que todos actuemos en consonancia. Pero bueno, en el caso que haya que pagarlo en una sola vez, bueno, cálculo que vamos a poder llegar con lo justo, no nos va a llevar nada, pero bueno, creo que vamos a estar en condiciones de poderlo pagar en tiempo y forma. Hablando de la provincia, ya ha enviado la coparticipación, y sé que con eso ustedes lo pueden usar también para paler un poco la situación del aguinaldo y algunas otras cuestiones. Sí, la coparticipación en conjunto también con, bueno, no tanto en abril, en mayo fue el impacto más fuerte de la caída, fue una caída grande, de entre el 40 y el 50%, más que la recaudación municipal, y de ahí ha empezado a levantar de a poquito, viene levantando, no mucho, seguimos estando en niveles, el este, más o menos está un 30% con respecto a abajo de lo que fue el año pasado en términos reales. Así que, bueno, ayuda, no es que sobra mucha la plata, digamos, que nos están mandando, pero bueno, sin duda que esperemos que vuelva también a los niveles, que se normalice, porque bueno, eso es lo que ayuda, ayudaría, bueno, a que las arcas municipales estén mejor también. Esta situación económica no a peligro, digamos, que se pare la obra pública, ¿no? No, nosotros con la obra estamos enfocados, tenemos dos objetivos fundamentales, uno es poder terminar en la plaza, que ya estamos en las últimas etapas, y por otro lado, lo que sí ya estamos avanzando, que es uno de los objetivos que tenemos en nuestra gestión, es el tema de avanzar con la obra de cloacas, ya hemos comprado nosotros aproximadamente para hacer 50 cuadras de los caños, compramos para hacer 50 cuadras más de cloacas, estamos enfocados en el barrio Rafucho actualmente, en completar varias partes del barrio que habían quedado sin el servicio, así que más o menos nosotros hemos hecho una inversión arriba de los 12 millones de pesos en caños, y bueno, ahora se está trabajando, se hicieron 10 cuadras, y ya estamos continuando con una segunda etapa de 10 cuadras, y vamos, son 5 etapas de 10 cuadras, que nos va a llevar todo este año trabajar sobre esa parte, y bueno, lo que estamos analizando es ver si podemos empezar algún otro cuadro de pavimento, que bueno, ahí los costos son bastante más grandes, el cemento aumentó mucho el precio, así que bueno, estamos analizando bien, tomando la decisión a ver cuáles cuadras se empezarían a pavimentar, más tirando a, pasando la mitad de año, y sí, una obra pendiente que tenemos, que también la idea es empezarla el mes que viene, que es muy importante, es el canal de desagüe que va en el barrio sur, que es por la, hay una zona donde se, en la calle Italia, toda esa zona que se inunda, que es uno de los problemas que tenemos, que bueno, son 6 cuadras del caño que está comprado, quedó comprado desde el año pasado, y bueno, estamos viendo el tema de la mano de obra para poder hacer esa obra antes del verano, así que ese es un poco el panorama de obra pública, pero la idea no es, bueno, no parar nada, sino el contrario, poder seguir trabajando y terminando, y obviamente, bueno, con el plan ProMavi que se ha retomado ya después de la pandemia y se sigue trabajando. Agustín, hay personal municipal, sé que está en su homicidio, bueno, por una cuestión, si puede trabajar cumpliendo el protocolo, por la edad o por personas de riesgo, ¿hay idea de cuándo se podría volver a trabajar esta gente, no? Mira, nosotros los que estamos trabajando sí tenemos personal, sí lo que hemos decidido ya la otra semana es, bueno, como el decreto nacional, en realidad lo que habla es que esta gente está, digamos, dispensada de trabajar, pero no obligada a no trabajar, y teníamos varios casos de, bueno, empleados que realmente quieren trabajar, digamos, que nos habían manifestado, entonces, bueno, lo que hemos hablado con los jeos y con todo lo que nos plantearon es que, bueno, ante una declaración jurada que la persona firma que va a volver a trabajar, digamos, por motus propios, ¿no?, porque está obligado por nosotros, bueno, hay varios, claro, que han tomado la decisión ya de esta semana empezar de vuelta, así que, bueno, calculamos que se va a ir normalizando, porque también entendemos que es una cuestión de salud, obviamente que con todos los cuidados, bueno, con todos los protocolos con los que estamos trabajando todos, pero, bueno, ya le hemos dado la posibilidad, porque, bueno, ya había varios que, sí, pobres, estaban, digamos, ya querían volver a trabajar, lo cual es también muy bueno, así que de a poco calculo que iremos normalizando todas estas cuestiones, y, bueno, obviamente más mientras llegamos con esta situación de no tener casos, con más razón, estamos más tranquilos, digamos, para que puedan trabajar. Agustín, por último, bueno, estaba viendo una publicidad en redes sociales que tiene que ver justamente con la parte digital, la cual se está dotando en este momento el municipio. Claro, bueno, uno de los objetivos nuestros de la gestión es el tema de la modernización del municipio, ya lo iniciamos con la gestión de la borde, y la idea es profundizarlo ahora, y, bueno, creo que el contexto justamente de la pandemia nos demostró, nos potenció el tema de la importancia que tiene la tecnología para todos. La idea es, nosotros ya veníamos avanzando en digitalizar un montón de trámites, la idea es seguir profundizando estas cuestiones, y sí con lo que hemos dado un paso, que la idea era hacerlo fin de año, era el tema de dejar de imprimir todos los celulares impositivos, como lo hizo Renta ya hace unos años, y, bueno, todo este tema de la pandemia nos llevó a no imprimir durante tres meses, y, bueno, nos hemos dado cuenta que la gente puede funcionar igual sin el papelito, y entonces hemos tomado la decisión ya de no imprimir más, y acompañando esto, lo que hemos decidido es, bueno, crear un formulario web para que la gente nos envíe sus datos, entre los cuales lo importante es el mail, para nosotros poder hacer el proceso del registro, para enviarle toda la información, todas las cuentas, todo lo de los meses, todos los meses vía mail, bien, entonces un poco lo que estamos pidiendo, y, bueno, un poco eso, la publicidad que hemos sacado el otro día, es que la gente nos acompañe, brindándole información para, bueno, poder facilitarla y estar más cerca, es un poco la idea. Sí, y además también se aprovechó, bueno, en los comentarios veía, bueno, gente que está solicitando, y que tiene dudas, ¿no?, algunos reclamos que hace el vecino también. Sin dudas, a ver, cada vez que la municipalidad publica algo, siempre la gente aprovecha y nos sirve a nosotros, porque justamente es el objetivo de poder tener, que la gente tenga un medio de comunicación, y siempre de todos los comentarios, nosotros tomamos nota, y automáticamente nos comunicamos con los vecinos, contestamos, normalmente todo esto se hace por privado, obviamente, pero la idea es justamente que la gente se manifieste, siempre lo decimos, a ver, con respeto, digamos, sin faltar el respeto a nadie, pero está bueno, digamos, recibir las críticas constructivas que uno puede ir mejorando, así que en base a eso, es como nosotros tomamos, y después nos comunicamos con cada uno de los ciudadanos, para ir mejorando las cuestiones que plantean, en cada vez que se publica algo.